La zona especial canaria, es decir, creemos que el que ha evolucionado de una manera más positiva, con más aspectos positivos de todos, ha sido la SEC. La RIC siempre lo han estado limitando, la bonificación no la han tocado, pero siempre han estado muy restrictivos con todos los beneficios, mientras que con la SEC siempre han sido muy positivos en todas las reformas. En un principio la SEC se crea con un objetivo claro, era atraer capital extranjero. ¿Para qué? Atraer ese capital extranjero para el desarrollo de determinadas actividades estratégicas que fomentaran de alguna manera la diversificación del tejido productivo en Canarias. Posteriormente, poco a poco, ese objetivo inicial con las distintas reformas se va mejorando y lo que se trata es que esa SEC, que esa zona especial canaria, también sea atractivo para los inversores nacionales, sea peninsular o sea canario. Pero, de todas maneras, no acaba de romper. La siguen haciendo atractiva, no solo para el inversor extranjero, que es bastante atractiva, sino también para el inversor nacional, pero no acaba de romper. Y creemos que es ahora, tras la última modificación que sufre a partir del 2015, donde nos encontramos con una nueva SEC, donde podemos decir que hay bastantes beneficios y bastantes modificaciones que provocan que la SEC sea uno de los beneficios fiscales más importantes, con lo que cuenta, desde luego, toda la legislación nacional, y una de las zonas de baja tributación más importantes que hay en toda Europa. Como ya hicieron mis compañeros en la RIC, vamos a tratar de situar la SEC. Vamos a tratar de ver cuáles son los beneficios de la SEC, a quién se puede aplicar la SEC. Y después, posteriormente, analizamos cuáles han sido las principales modificaciones. Bien, ¿a quién se le puede aplicar la SEC? Pues, en principio, a entidades de nueva creación, que estén con domicilio social, con domicilio social en Canarias, o domicilio fiscal en Canarias, y su sede de dirección efectiva en el territorio de aplicación de la SEC, que no es otro que las Islas Canarias. Ese es el primer requisito. Entidades de nueva creación, con domicilio fiscal, y sede de dirección efectiva en Canarias. El segundo de los requisitos, que al menos uno de los administradores de esa nueva sociedad sea residente en Canarias. Otro de los requisitos que me exigen es una inversión mínima. Antes ya hablábamos, cuando estábamos hablando de la RIC, se hablaba de la inversión que no servía a compatibilizar para RIC lo que servía como inversión mínima en la SEC. Entonces, sí me exige el legislador, sí me exige una inversión mínima en activos fijos o activos o inmovilizados materiales o intangibles. El mínimo de 100.000 euros. ¿Para quién? Para las empresas que se creen en Gran Canaria o en Tenerife. Para el resto de Islas, el mínimo es 50.000 euros. Con lo cual, debemos realizar una inversión mínima de 100.000 euros durante los dos primeros años, desde el momento en que la sociedad se inscribe en el registro C. 100.000 euros. Resto de Gran Canaria o Tenerife. Resto de Islas, 50.000 euros. Además, también, aparte de estos 100.000 euros, también me exige la creación de un mínimo de puestos de trabajo. En Gran Canaria y en Tenerife, un mínimo de 5 empleos. En el resto de Islas no capitalinas, se me exige un 3 empleo. Por lo tanto, se debe crear 5 empleos. ¿Durante qué tiempo? En los primeros 6 meses desde que la sociedad se inscribe en el registro C. Por lo tanto, ya tenemos dos condiciones. La inversión de 100.000, cuando estamos hablando de Gran Canaria y Tenerife, en el resto de las islas sería 50.000. Y la creación de 5 puestos de trabajo. En el resto de Islas, las islas no capitalinas, sería 50.000. Y, por supuesto, lo más importante es que esa entidad de nueva creación con estas características realice una actividad que esté dentro de las comprendidas de la zona C. Es decir, la zona C establece unas determinadas actividades que son las que pueden acogerse a este régimen especial. Aparte, hay otra serie de aspectos formales, como que cuando se tiene que presentar una memoria, antes de la constitución de la sociedad se tiene que presentar una memoria donde se explique cuál es la actividad, donde se haga un plan de negocio, etc. Y tiene que ser aprobado por la zona especial y, posteriormente, ya se puede constituir la sociedad y escribirla en la zona especial. ¿Y cuál, realmente, cuál es el beneficio fiscal de la SEC? Ese es, una vez que tengo una sociedad que cumple todos estos requisitos, ¿cuál es el beneficio fiscal? Como ya habían, anteriormente, había comentado David, la aplicación, el principal beneficio fiscal que tiene la SEC es la aplicación de un tipo impositivo reducido, del 4%. Ese es el principal beneficio que tiene la SEC. Es decir, un tipo impositivo reducido ha aplicado a la base imponible de un 4%. Esto lo tenemos que comparar frente al tipo general, que en el año 2015 será de un 28%. Con lo cual, estamos hablando de 24 puntos porcentuales de diferencial. Por eso hablamos del potencial que tiene la SEC y el potencial de ser un beneficio fiscal muy importante. Hasta aquí, un poco, lo que es la visión general. Es decir, qué condiciones tiene que cumplir una entidad, cuál es el beneficio fiscal que se le aplica. Y ahora entramos ya en cuáles han sido las principales reformas que ha sufrido en esta última renovación del REF. Una de ellas tiene que ver con el plazo de vigencia. Se amplía el plazo de aplicación de este régimen especial. Una sociedad que entra en la zona especial, que está inscrita en la zona especial, podrá aplicar este régimen hasta el año 2026. Las sociedades que ya estaban constituidas y que ya estaban inscritas, pues tendrán hasta el 2026 para seguir aplicando el régimen. Y las que se constituyan a partir de ahora, pues igualmente tendrán hasta el 2026. Sin embargo, la fecha límite para inscripción en la zona especial será el 31 de diciembre del 2020. Es decir, una sociedad tendrá hasta el 31 de diciembre para poderse inscribir en la zona especial y podrá aplicar el régimen, con los beneficios fiscales que hemos visto, hasta el 2026. Otro cambio importante es en cuanto al ámbito geográfico. Hasta el 2014, si teníamos una entidad SEC que desarrollaba una prestación de servicios, que realizaban actividad de prestación de servicios, esa sociedad podía estar en cualquier parte del territorio de las Islas Canarias. No había una limitación en cuanto a la localización exclusiva. Sin embargo, sí existía esa localización, sí existía esa limitación cuando estábamos hablando de actividades o de empresas que desarrollaban actividades de producción, transformación, manipulación, comercialización. Esas sí que tenían que estar en unas determinadas áreas. ¿Qué es lo que provocaba? Pues provocaba, en cierta manera, esa limitación, que ya me estaba limitando, que tenía que estar en unas determinadas áreas, y la posible especulación que se producía sobre esos terrenos en los que se podían instalar las entidades SEC. A partir del 2015, se elimina esa limitación por completo. Ya existía para las entidades que prestaban servicios, no existía para las otras, pero se elimina esa limitación por completo. Con lo cual, cualquier sociedad, incluso las que prestan, las que realizan actividades de producción, de manipulación, de comercialización, cualquier actividad podrá establecerse en cualquier lugar del territorio de las Islas Canarias. Es decir, se limita ese ámbito geográfico, que era una limitación bastante importante y que ha causado bastantes problemas. Otra de las modificaciones tiene que ver con el ámbito subjetivo. Hemos hablado que, dentro de los requisitos que tenía que cumplir la entidad SEC, era nueva creación. Y hablábamos de la creación de una nueva entidad. Pues bien, a partir del 2015, también se podrá aplicar, no solo a las entidades de nueva creación, sino a sucursales de nueva creación. Esto también era una demanda de los inversores extranjeros, que muchas veces se sentía mucho más cómodo en crear una sucursal en Canarias, y que pudiera acogerse a la red, que no en crear una entidad nueva, en no constituir una sociedad en Canarias. Pues eso se ha tenido en cuenta y, a partir del 2015, también es posible aplicar el régimen de la SEC a las sucursales de nueva creación. Bien, sin duda, la modificación más importante que sufre la SEC tiene que ver con la ampliación del límite de la base imponible sobre la que se le aplica el 4%. Hasta el 2014, si una sociedad prestaba, si una sociedad realizaba una actividad de prestación de servicios, tenía un límite de aplicación a esa base imponible sobre la que le íbamos a aplicar el 4%. Si la actividad que desarrollaba era industrial, tenía otro límite distinto a la base imponible. Y si, por último, prestaba servicios de agencia de viaje, actividades informáticas, actividades de contabilidad, etc., tenía otro límite diferente. A partir del 2015, que hace el legislador, todas van a tener el mismo límite, con lo cual es mucho más sencillo para todos. ¿Y qué se establece? Se establece que el primer millón ochocientos, cuando estamos hablando de Gran Canaria de Tenerife, el primer millón ochocientos tributará al 4%, con cinco empleados. Obviamente, porque cinco empleados es el mínimo que me exigía la normativa. Por lo tanto, hasta un millón ochocientos, las sociedades que tengan cinco empleados, hayan creado en la SEC, cinco empleados, hasta un millón ochocientos de base imponible, tributan al 4%. A partir de ese momento, y cada vez que genere un nuevo empleo, cada vez que su plantilla aumente, cada vez que su plantilla aumente en un empleado, se sumará a ese millón ochocientos, quinientos mil euros. Por lo tanto, cada uno de los empleados que vaya generando, suma a la base imponible, quinientos mil euros. Y cuando la sociedad llega a tener cincuenta empleos, ya no existe límite a la base imponible. Es decir, las sociedades que hayan creado en la SEC, más de cincuenta empleos, no tienen límite en la aplicación del 4% a la base imponible. Toda su base imponible irá al 4%. Esto lo podemos ver en un ejemplo muy claro. Tenemos una sociedad en el año 2014, actividad que realiza prestación de servicios, cuya base imponible, con ocho empleados, por ejemplo, y cuya base imponible sujeta al tipo especial del 4%, sería un millón y medio. Eso era lo que tenían las tablas establecidas hasta el 2014. Ocho empleos, un millón y medio. Actividades de servicio. A partir del 2015, y de acuerdo con las tablas que estamos viendo, y volvemos otra vez a situarnos en Gran Canaria o Tenerife, esa misma empresa con la prestación de servicios con ocho empleos, su base imponible a la que se le puede aplicar el tipo del 4% sería 3 millones 300. Con lo cual podemos ver que la ampliación de la base imponible a la que se le va a aplicar el tipo del 4% ha subido de manera increíble. Entonces, esa es otra de las restricciones que tenía antes la SEC. Muchos de los inversores se quejaban de la limitación a la base imponible. Se ha incrementado esa base imponible. Ahora hay mayor base imponible sobre la que aplicar el beneficio del 4%. Esa era una de las modificaciones más importantes. Y la segunda modificación más importante tiene que ver con la eliminación de la deducción por doble imposición. Hasta el momento, hasta el 2014, cuando una entidad se distribuía un dividendo a su matriz, a una entidad nacional, en este caso estamos viendo a una entidad nacional, cuando distribuía un dividendo a esa sociedad A, ese dividendo que recibía la sociedad A no tenía la posibilidad de aplicar la deducción por doble imposición. Por lo tanto, sucede lo que está en el ejemplo. Teníamos una sociedad SEC que tiene un beneficio de 100, tributa al 4, distribuye un dividendo de 96. Esos 96 euros que está distribuyendo a su matriz tributan en la matriz, vuelve a tributar en la matriz. Esos 96 euros tributarían en la matriz al 30%. Con lo cual, al final, tenemos una tributación total de 32,8. Ha tributado la sociedad SEC y el dividendo que distribuye vuelve a tributar en la sociedad, porque no existía la eliminación de esa doble imposición, porque así lo ponía la norma. Otra de las críticas que se hacía, que hace el legislador en el 2015, tiene en cuenta eso y elimina esa doble imposición que se estaba produciendo. A partir del 2015, cuando una entidad SEC distribuía un dividendo a una sociedad nacional, esa sociedad ya no tendrá que integrar en su base imponible ese dividendo. No lo tendrá que integrar porque, bueno, porque uno de los cambios que hay en la nueva ley del impuesto sobre sociedades es que se elimina la deducción por doble imposición y pasamos a un régimen de exención. Con lo cual, esa exención, esa sociedad A, no tendrá que integrar el dividendo que le ha distribuido la SEC en su base imponible y, por lo tanto, no tendrá que tributar por ese dividendo. Con lo cual, pasamos a una tributación total de 4 frente a 32,8. Por esto, es una de las modificaciones que interpretamos que va a mejorar la zona especial, que va a mejorar este beneficio fiscal y lo va a hacer mucho más atractivo, sobre todo para los inversores nacionales, porque los inversores extranjeros siguen teniendo el mismo régimen y con las mismas características que tenían hasta ahora. Con lo cual, sí era muy positivo para los inversores extranjeros y donde podía haber más inconvenientes era para el inversor nacional. Con esta deducción, con esta eliminación de la doble imposición, creemos que va a ser uno de los beneficios fiscales más importantes que se van a tener y, por lo tanto, cuando se vayan a hacer planificaciones desde un punto de vista de un inversor peninsular o un inversor canario, se podrá tener en cuenta ya la sociedad de SEC, las actividades que se puedan desarrollar en la zona especial es bastante importante y no creemos que sea ya una limitación al desarrollo definitivo de la SEC o al desarrollo de aplicar la SEC, porque la verdad es que el número de actividades que se recogen son bastante amplias y bastante importantes. En resumen, y ya hemos acabado con las modificaciones de la SEC, todas las modificaciones creemos que han sido bastante importantes, bastante positivas para darle un empuje nuevo a esta nueva SEC, que, como ya hemos dicho, esta nueva SEC creemos que se va a tener que tener en cuenta desde un punto de vista de planificación de nuevas inversiones, de nuevas actividades, cuando vayamos a realizar esa planificación desde un punto de vista de un inversor nacional o de un inversor peninsular o de un inversor canario y, obviamente, cuando la SEC se utiliza mucho cuando estamos hablando de no residentes, pero con los cambios que se han producido yo creo que el enfoque se ha puesto más en la atracción del inversor nacional. Sin más, muchas gracias.